Gracias Bea. Profesor Bernardo, recuperamos esa conexión. ¿Cuál es el elemento clave de esta ralentización que estamos viendo del Producto Interior Bruto? Con este crecimiento este mes de un 0,2. Que las exportaciones españolas han bajado mucho a pesar del impulso del sector turismo, porque el turismo ha estado muy bien en la temporada alta. Y han bajado mucho por la sencilla razón de que la economía en la zona euro va francamente mal, mucho peor de lo que va en España. El dato es muy significativo. La demanda nacional, la hecha por los españoles, sube un 1,1%, pero la generada por los extranjeros, en términos netos, baja un 0,9%. Por lo tanto, nos quedamos con un 0,2%. Alguien puede pensar que lo que yo digo de que va muy mal Europa, puede ser una exageración, porque Alemania ha crecido el 0,3%. Pero ríanse de lo que es un ciclista dopado. Porque Alemania tiene no el dopaje de un ciclista de las malas épocas, sino superdopaje. Le permite crecer un aumento del gasto de las familias a través de la concesión, por parte de la administración, de muchísimas subvenciones. Por cierto, profesor Bernardo, ¿podríamos descartar o no, bastante probable, que entremos en este escenario de recesión en el próximo trimestre? Yo, desgraciadamente, creo que entraremos en una ligera recesión. No por culpa del gobierno español, no por culpa de la economía española, sino por culpa de un Banco Central Europeo, que es muy difícil que lo haga bien. Es inexplicable que con un crecimiento muy importante de la economía de la zona euro en enero y una inflación por encima del 6% en muchas economías no subiera a los tipos. Y es también difícil de explicar. En una coyuntura como la actual, en que los precios de las materias primas, por ejemplo, las alimentarias llevan seis meses bajando, en que el precio del gas también previsiblemente va a bajar porque la demanda suplementaria para rellenar los almacenes ya no se va a realizar en los próximos tiempos, el Banco Central Europeo genere esta recesión. A los que están preocupados por la inflación subyacente, yo les diría que yo la resuelvo enseguida. Solo hay que bajar el precio de electricidad. Y para bajar el precio de electricidad no hay que tocar los tipos. Basta con desvincular el precio de electricidad del gas, poner un tope al gas importado y desvincular la referencia del gas al mercado TTF holandés. Un mercado en el que el 90% de las transacciones son especulativas y solo el 10% reales. Y que hace que el precio del gas sea realmente excesivo.